como es una palabra muy muy buena o muy no sé qué muy muy si es una palabra muy sabrosa casi yo me defiendo el fan no es que tampoco así me gusta no sé cómo mezcla de portugués algo me gusta como dicen las cosas ya sale a si suena romántico aunque te digan algo malo suena que como que te están seduciendo cuantos idiomas puede hablar un universitario ecuatoriano empezamos voy a intentar preguntar a estos jóvenes que tengo detrás a ver qué tal vale será muy sencillo vale va a ser muy sencillito que vamos a empezar primero con kit y hablo dos idiomas el español y el inglés si el fan el español sí tengo hambre más de maroc zen y te amo como se dice ¿Cuál es la palabra que más te gusta en Pan o la expresión? Majinwa, sí. Ahora, si tuvieras que despertarte mañana con un idioma de que te despiertas y ya sabes un idioma, ¿qué idioma sería? El chino. ¿El chino? Sí. ¿Por qué? O sea, me gusta, es un agaro pero me gusta. Fernando. Sí, Fernando. ¿Cuántos idiomas hablas? Dos, el español y el francés. Si tuvieras que despertarte mañana sabiendo un idioma cualquiera del mundo o lengua vernácula, ¿cuál sería? ¿Cuál elegirías? Bueno, para idioma sería inglés y con un acento británico. Ah, ¿te gusta el word? Ah, sí. ¿Cuál es el idioma que más te gustan los dos que conoces? El español. ¿Español? Sí, ya que lo domino más y sé básicamente qué tengo que decir y todo eso. ¿No tienes ninguna lengua vernácula? No hablas de toda la lengua. Sí, claro, el Fadambo. El Fadambo. El Fadambo. Sí. ¿Cómo se dice hermosa el Fadambo? A ver. Es Fumus. ¿Fumus? Fumus, sí. ¿Fumus? Fumus. 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 Yo mismo no lo sabía, ¿verdad? Fumus. Ok. Guapo, ¿cómo se dice el Fadambo? A ver. Bueno, casi son como sinónimos, ¿no? Fumus también. Que los boobies no se ofendan, eh. Vale. Seguimos aquí. Vamos con la siguiente. La tenemos aquí. Estamos con... Y te despiertas mañana sabiendo el idioma, ¿cuál sería? A ver. El inglés. ¿Gusta el inglés? Sí. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo un idioma. Lenguas, idiomas, todo hablas, ¿cuántos? Bueno, hablo un idioma y una lengua vernácula. ¿Cuál es esa vernácula? La vernácula. Pan, ¿no? A ver, ¿puedes decirla qué palabra puede decir en Pan? A ver, ¿qué cosa puede decir en Pan? A ver. Eres guapo. Eres guapo. ¿Cómo se diría Pan? Onondoman. ¿Cómo? Ahí vivo. Ahí vivo. A ver, ¿puedes acercarlo? Y hermano, ¿cómo se diría Pan? Hermano. Ndom. Ndom, ¿no? ¿Y primo? Ndom también. Sí. 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 Normalmente en Pan no existe la palabra Pan. No. Ndom también. Pero ¿cómo se va a sentir? Ok. Eh, primo. Muanqué, Muanqué, suele ser Muanqué. Ah, no. Perdón, perdón. Sobrino, sobrino. Sobrino, sí que es Muanqué. Por... Ok, no pasa nada. Perfecto. Me corrijo. No pasa nada. Gracias. Roli, Roli. Roli Carleone. En general, las vernáculas y... Sí, todo lo mismo. Sí, sí. En las vernáculas, el fan. En los idiomas, pues está el español y un poco del francés. Y un poco del francés. Y entre todos estos idiomas y lenguas, vernáculas, ¿cuál te gusta más? El fan. El fan. ¿Por qué te gusta tanto el fan? Prácticamente he crecido en bata. Y noto que como que en bata se habla más fan que aquí. Y el fan suena fuerte cuando te diriges a alguien. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? En todos los idiomas que hables, la palabra, expresión o lo que sea, ¿qué más te gusta? Bueno. En español, me gustas. ¿Qué, qué, qué? Me gustas. Te gustas, ¿no? En francés, je t'aime. En el fan, ma jing ma ta. Son las palabras que más te gusta. Ok, ahora sí. Te despertarás mañana, sabiendo un idioma o una lengua vernácula de cualquier parte del mundo, ¿cuál elegirías? El inglés. ¿El inglés? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Los Estados Unidos me gustan mucho. Y como ahí se habla inglés, me gustaría hablar inglés. Prácticamente no de Inglaterra, de Estados Unidos. El USA. De USA, la USA. Paulina. Paulina. Sí. Ciencias medioambientales. Ciencias medioambientales. Ciencias medioambientales. En plan, te despiertas, ya sabes un idioma. ¿Qué idioma sería? Alemán. ¿Por qué? Sí. No sé, me encanta el idioma, sí. Además, no es muy común aprender. ¿Cuántos idiomas hablas? Lengua, llamado lengua vernácula, idioma, todo. ¿Cuánto hablas? Vale dos. Español y fan. En los dos idiomas y lenguas vernáculas que hablas, ¿Cuál es la palabra por expresión que más te escucha? ¿Quié? ¿Quié? Sí. ¿Quié? ¿Qué significa aquí, Gabriel? No sé. Ah, es una palabra que muestra eso, ¿no? Asombro, exclamación. Sí, sí, eso, que muestra asombro y exclamación. Yo no lo escucho. Vale, es una palabra que muestra exclamación o asombro. Así que, ¿es algo de los fans o asombro? Sí, es de los fans, pero, como es una palabra muy, muy buena o muy, no sé qué, muy… Muy suplenta, muy sabrosa. Sí, es una palabra muy sabrosa, casi todos los ecuatorianos ya lo dicen. Rubén. Ah, ok. ¿Dónde pongo eso? Rubén. 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 Asterio. ¿Cuántos idiomas hablas? Eh, así, así, a lo tonto… ¿Cuál lenguas vernáculas? Vale, entre el español, pues el español, francés, chino, pan… ¿Inglés? No, 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 el inglés no está entre las lenguas. Digo cuatro. Sí, son cuatro. Ok, cuatro. Ahora, si mañana te despertaras sabiendo un idioma, plan que te has despertado una mañana y ya sabes hablar un idioma, ¿qué idioma crees que sería? Inglés. ¿Por qué? Es muy internacional. Es muy internacional. Sí, sí. Entre todos los idiomas que hablas, ¿cuál es tu favorito? Chino. ¿Chino? ¿Por qué? Me hace apartarme un poco de las ideologías esas africanas. Sí, 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 me gusta mucho. ¿Cuál es la palabra o expresión de alguno de estos idiomas que más te guste? Que lo diga en ese idioma. Back to your foot. ¿Ya se ha empezado? Sí, ya ha empezado. Hay que avisar. Mariel Carmen. José Antonio. José Antonio. ¿Qué carácter estudias? Derecho. Periodismo. ¿Cuántos idiomas hablas? Dos. Llegas vernáculas incluidas tres. Tres, ¿no? Sí, tres. Español, francés y fan. Si te despertaras una mañana, de que ya sabes una lengua, en plan te despiertas y ya sabes una lengua, ¿cuál elegirías, en plan de tus favoritas? Francés. ¿Por qué? Porque me gusta el francés, no sé por qué, me gusta. ¿Cuál es la palabra o expresión que más te gusta? La palabra que más me gusta está en francés, obvio, sí, y es la que siempre dicen magnifique, que significa magnífico, sí. ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿En qué año de derecho estás a ver? Cuarto año. Cuarto año. Sí. Así que has peleado aquí. ¿Cuántos idiomas hablas? Dos. ¿Lengua vernácula incluida? Tres. ¿Tres? ¿Cuál es esa lengua vernácula? El fan. ¿Cuál es la expresión fan o palabra en el fan que más te gusta? ¿Eh? No sé, la verdad. No. Yo me defiendo en fan, no es que tampoco... Vale, a ver, ¿cómo se dice hierba en fan? Bilua es mucha hierba, no una hierba. Ah, sí. Se dice... Elua. No, hierba, hierba es obut. Obura. Ah, sí. Sí. Amén. Cállate. Elua. No. Elua o...? No. Elua o...? Hierba es obut. ¿Qué es oka? ¿Qué es? Oka. Es oka, ¿no? Sí. No lo mismo. Si te despertaras una mañana, sabiendo un idioma, ¿cuál elegirías? El inglés. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el inglés. Te encanta el inglés. Sí, pero no lo sé hablar. ¿Por qué quieres saber hablar inglés? Porque es internacional y se habla en todas las partes del mundo. Suena mejor en las canciones y... Podrás escuchar lo que burla voy diciendo. Ya, podré escucharlo también. Ok. No, no. Aquí no se... No, aquí no hacemos resumir. No, aquí no hacemos resumir. ¿Qué puede? Vamos a ver. ¿Qué querer estudias? Periodismo. Oh, periodista. Finalista. Sí. ¿En tu año? Sí. Vale. Señora periodista, ¿cuántos siguió? No, en potencia. Ah, vale. Pues dice... ¡La verdad es porque esto va a tener mucha repercusión encima, eh! Que nosotros sí que aparece como en la tele. ¡Más en figura pública! Sí. Luego me van a ver un día en televisión y dicen... No, ahí está esta que dijo, no sé qué tal. ¿Qué más? Vamos, vamos. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos? Perfectamente el castellano. Lenguas vernáculas incluidas, a ver. Lenguas vernáculas incluidas, a ver. Nivel medio, el fan. No puedo decir que soy un de tu país. Español, nivel alto. Francés, nivel medio. Más o menos. Inglés, nivel bajo. Vale. Ahora, hablando de niveles bajos. Ajá. Imagínate que te despiertas una mañana. Sí. Sabiendo un idioma. Cualquiera. Sí. Del mundo. ¿Cuál elegirías? El inglés. ¿Por qué? Es un idioma que abre mucho, sí. Es internacional y abre mucho las puertas laborales. En plan, si tienes que trabajar. Es uno de los idiomas que básicamente te preguntan si tienes alguna noción. Y si tuvieras... Y porque me gusta, que también es otra cosa. Ajá. Y si tuvieras que elegir ahora una lengua vernácula de Guinea. En plan, te la ponen ahí como un plus. Ya sabes, inglés. Que dan un plus de una lengua vernácula de Guinea. Ajá. ¿Cuál elegirías para aprender? A ver, primeramente yo soy Pamwe, pero me gustaría el Fadambo. Fadambo. Sí. Me gusta, no sé. Es como mezcla del portugués. Algo me gusta como dicen las cosas. O sea, sale a... Sí, suena romántico, aunque te digan algo malo. Suena que... Como que te están seduciendo. Ajá. Como si te... Como si te estuvieran seduciendo. Suena muy... Muy bonito, sinceramente. Me gustaría aprender Fadambo. Ajá. Ahora, entre todos los idiomas que sabes, lenguas vernáculas incluidas. ¿Cuál... ¿Cuál es la palabra o expresión que más te gusta? Cuando lo escuchas, a veces dices, wow, lo que te pone o algo así. Sí. Que me pone una palabra. Hombre, tampoco. Tampoco te pongo. Que me guste. Que te guste, que te encante. Ajá. Amor. Amor no. Comida. Comida. Ajá. Ajá. Vale, pues si tengo que decir una palabra, poder. 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 En español. Poder. Es en español. Sí. ¿Español? Poder, no es castellano. Sí, a eso me refiero. Yo lo que yo quería aclarar. Ok, muchas gracias. Vale, vale. ¿Qué querías aclarar? No, yo pensaba que decías otra cosa. Josefa, ¿qué? Claro. Josefa, ¿cuánto se dio más habla? Incluyendo las lenguas vernáculas. Sí. El español y el fan. ¿Cuál es la palabra, el fan, que más te guste? Palabra o expresión, fan, que más te encante? En plan que cuando la escuchas, dices, wow, chico, fan, sabroso. Majinwa, por ejemplo. Sí. ¿Eh qué? Majinwa, porque el amor es algo bonito. Sí. Ok. Que cuando... Sí, que cuando hay amor en una persona... ... ... ... ... ... ¿Te imaginas que hay que despertar una mañana y que de repente haces hablar un idioma o una lengua de cualquier parte del mundo, ¿cuál elegirías? El inglés. ¿El inglés? Sí. ¿Por qué? Porque primero me gusta cómo suena el inglés, porque hay palabras, el inglés por mucho que te estén diciendo algo malo siempre suena, suena bonito, además que el inglés, como sabemos todos, es una lengua que abre puertas, es creo que la más hablada internacionalmente. Me llamo Alejandro, Alejandro Mavale. ¿Qué estudias? Filología hispánica. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, aparte del español, el francés y tengo nociones en inglés. ¿Lenguas naturales? Solo la lengua materna mía, el fan. ¿Cuál? El fan. Si te despertaras una mañana hablando un idioma, cualquiera, de cualquier parte del mundo, ¿cuál elegirías? Me quedaría con el chino. ¿El chino? Sí. ¿Por qué? Ya que es un idioma que casi muy poca gente domina, que no sean chinos personalmente hablando, a mí me gustaría aprenderlo porque supongo que tiene mucho que ver con lo que es, de mi forma de ver, abriría mucho mi carrera profesional porque a la hora de adentrarme en el mercado encontraría mucha más facilidad de moverme porque muy poca gente, por ejemplo, en nuestro país, aquí en Guinea Ecuatorial, muy poca gente conoce el chino y los que lo conocen solamente se benefician de ello, la mayoría, sobre todo en traducir, porque como muy poca gente lo conoce y hay demasiados chinos, tenemos mucha mano de obra china aquí, hay muchas empresas, hay muchos chinos que viven en nuestro país y que yo supongo que eso me ayudaría como poder ponerme en contacto con ellos y a su vez poder ayudar a los ciudadanos que no entienden chino, es bueno, servir de puente. Te despiertas esta mañana hablando chino y una lengua vernácula de guineaco, ¿le elegirías? El anobonés. Si tuvieras que elegir una expresión o una palabra. Por ejemplo, en el fan, yo me quedaría con la expresión del saludo, en bolan, porque es la que más habitualmente se usa y normalmente es la que también caracteriza a una persona de antemano cuando llegas a un sitio y te encuentras con la misma gente, lo primero que tienes que hacer es saludar a esa gente.